Cuando visito a mi tierra, paso por Chiquinquirá, pago promesa a mi reina, mi linda señora celestial. Pero el Señor dijo a mi padre David, tú has pensado edificar una casa para mi nombre, y has hecho bien al pensar así. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 8. Queridas familias, gracias a Dios, a la intercesión de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, nuestra patrona, y a su generosidad, hemos terminado la tercera fase de nuestro templo parroquial. Los invitamos a unirse a la cuarta fase, la construcción de la cubierta de nuestro templo. Contamos con su donación para poder llegar a feliz término. Sus donaciones las pueden realizar a la cuenta de ahorros de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, comunicándose con el padre José Camacho al 313-892-4327. Gracias por permitirnos construir un lugar de encuentro con la persona de Jesús. Contamos con su ayuda. Dios bendice al que da con alegría. A mi linda virgencita, yo la vengo a saludar, pa' pagarle la promesa, virgen de Chiquinquirá.